Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, donde se encuentra un lucero, y ese lucero eres tú. El que me trajo aquí, es el gallán, con tu ser tan cariño, surjándome, sé, aquí a ti mujer, para mí vivir, yo te dejaré, y cantaré su sí, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer, con mucho placer, y cantaré su sí, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer, con mucho placer. Esa es la canción con que tanta gente del Perú recuerda a Tania Libertad. La intensidad de Tania Libertad para llegar a su público, ¿cómo crees que haya sido reflejado? ¿Cómo crees que te capta el público? ¿Qué es lo que más de ti cautiva en el público? ¿Por qué Tania Libertad triunfa y tiene un público que por ahí está cautivado? ¿Qué es lo que más crees que le llega a la gente? Yo creo que lo que más le llega a la gente, primero es, le sorprende, encontrar a una cantante como yo a estas alturas, porque soy como las antiguitas. No tan antiguitas. Sí, no, a lo mejor por la limpieza de voz, por la limpieza de intenciones, yo creo que eso de pronto sorprende a estas alturas, o sea, está todo tan comercializado, está todo tan manipulado, que de pronto encontrar a una gente que con su mejor intención se puede dar y canta un repertorio que no tiene nada que ver con lo comercial, que no tiene nada que ver con lo que se pasa por la radio. Entonces, primera sorpresa para la gente. Segundo, que es un trabajo limpio, es un trabajo muy, muy limpio, es un trabajo muy derecho, es un trabajo muy del alma. Y yo creo que no hay nadie que se pueda sustraer a eso, que no hay nadie que no pueda ser susceptible de ser convencido por eso, ya que tenemos un poco a estas alturas de la vida que yo artísticamente con lo único que he trabajado es con eso. O sea, más allá de tener un buen grupo de músicos, estupendo grupo de músicos, más allá de todo eso, con lo que más he trabajado es con lo emocional, con lo sentimental, con lo sensible, con el mensaje claro y positivo, ¿no? Tu llegada a través de tu mensaje, de tu vivencia, tal vez de tu experiencia, con lo que significa la UNESCO, tus sentimientos están bastante, todavía, ¿tú crees en una especie de detenidos en el tiempo? ¿O ya existe una Tania de Libertad que en el escenario se suelta totalmente y se transforma tal vez en una artista que ya superó todas esas dolencias que por ahí en el momento se leen o se escuchan de ti? No, el día que superes todo eso, pues estaré en un ataúd, supongo. Muy difícil. No, yo creo que la gente que tiene muy claras sus convicciones las lleva hasta que se te acabe la carrera, la vida. Yo creo que sigo siendo la mujer convencida de la libertad, de la igualdad, de la justicia, a la que siempre le va a joder el racismo y le va a hacer sufrir que haya los niños marginados y los niños que tengan que tragar fuego o vender flores a las dos de la mañana. O sea, esas cosas no te las cambian ni los países ni los estatus artísticos. Si así fuera, pues no estaríamos hablando de un artista, estaríamos hablando de otro tipo de fenómeno, no sé qué. Yo soy una gente que sigue, yo creo que estamos en los mismos escenarios, yo soy una gente que viene, por ejemplo, aquí vine a empezar, o sea, yo aquí no estoy ganando un peso, de todo lo que vine a hacer no estoy ganando nada. Estoy abriendo puertas, pero estoy abriendo puertas para tener un público que me oiga, para tener una fuente más de ingresos. ¿Y en el caso de la música ranchera, no es realmente la mexicana o tú cómo la interpretas? Yo cantaba a los 5 o 7 años de edad, acuérdate que la música ranchera para nosotros los peruanos era como nacional. Yo me acuerdo que cuando yo terminé mi disco, el primer disco que hice con María Chiqui, que es el de José Alfredo Jiménez, y lo estrené en casa de unos peruanos, de unos amigos peruanos, lo llevé como primicia a una borrachera, perdón, ya se lo diga, pero así fue, a tomar tequila en casa de unos amigos peruanos, que eran Germán Carnero, estaba Toño Cisneros, estaban poetas y artistas peruanos, editores y todo esto. Y la reacción, ¿sabes qué fue? Empezaron a llorar, todos apoyando las rancheras. Entonces, la ranchera está nuestra, como Chabuca Grande es mexicana. Como colombiana también, como venezolana, pero a veces como mucha música. Claro, entonces, a eso recurro yo, o sea, la universalidad de la música. Yo no quiero decir que porque no canta... ¿Has escribado las raíces, pero tal vez más allá de la música ranchera mexicana? Sí, más allá de la ranchera todavía me falta... ¿Has encontrado por ahí algún, por ejemplo, que me dolerías, podrías mencionar? Yo he encontrado, por ejemplo, en la música guerrerense, la similitud de... o sea, que la música guerrerense es la hija de la marinera peruana. Sí. Claro. Por eso... y se llaman chilenas guerrerenses y son marineras en realidad. ¿Por qué? Porque un barco chileno, que ya a su vez había adoptado la marinera peruana, y la llaman chilena ellos, ¿no? Sí, como chilena. Sí, como chilena la llaman chilena y la vayan con el pañuelito y todo. Se pierde en el Pacífico y llega a las costas de Guerrero. Llega este ritmo a Guerrero y le llaman chilena guerrerense. O sea, ya no sé por qué... O sea, los peruanos se convirtieron en chileno, los chilenos se convirtieron en guerrerense, ¿no? Se llama chilena guerrerense y se toca... ¿Y el estado de Guerrero? Te puedo cantar un pedacito de una chilena guerrerense para que veas. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, ¿Dónde se encuentra un lucero? Y ese lucero eres tú. Es una marinera, es una cueca, y es todo proveniente de la misma madre, que es la zama cueca. Finalmente la madre de todos estos ritmos es la zama cueca. De la cueca, de la samba argentina, de la chilena guerrerense y de la marinera. Dentro de los artistas, ya para terminar, mexicanos, por ejemplo, con quienes has compartido tal vez el escenario, ¿cuál de ellos guarda tal vez una consideración muy especial de tu parte? Son varios, son muchos. Y tengo que ser injustas, si no me acuerdo de alguien ahora, pero bueno, Armando Manzanero, con el que llevo compartiendo tres años, un show que se llama La Libertad de Manzanero, que ha sido exitosísimo. Marco Antonio Muñiz, que es un gran amigo. Marco Antonio... Perdón, María Victoria. Bueno, conozco muchos rockeros jóvenes, Alex Inter, Gabriel Vaqueiro, y Sasha, y Eli Guerra, y Julieta Venegas, la milagrosa. Bueno, es que la verdad, te digo, he tenido la fortuna de poder tocar a las personas que yo creí que nunca iba a poder hacerlo. Cuando esos grandes artistas que nos llegaron al Perú en la época de oro, hasta los Panchos los pude ver, imagínate, que fue maravilloso conversar con ellos, y don Rubén Fuentes, y el María Chivargas de Total y Plan, que ya hice dos discos con ellos, y Pedro, y Vicente Fernández, y Alejandro Fernández, y Yuri, y Lupita Delec. Bueno, con todos ellos se tenía oportunidad de compartir escenario, de conocerlos, conocerlos, pero de gran amistad, te podría hablar tal vez de Marco Antonio Muñiz, de Armando Manzanero, de Betsy Pecanins, de Margie Bermejo, de Lupita Pineda, de María Victoria, que es una gran amiga mía, y bueno, son... Son bastantes, y muchos artistas. Sí, y muchos artistas que, la verdad, conmigo han sido tremendamente generosos. Y dentro de toda esa experiencia mexicana, ¿piensas en algún momento tal vez regresar a tu país? ¿Tú crees que en ese vals que dice todos vuelven? Todos vuelven. Hace como un mes y medio en Brasilia nos juntamos una serie de peruanos y yo estuve cantando allá para la UNESCO. Y hicimos una fiesta de peruanos al final y... Y cantaron todos muy bien. Pero no una vez, 50 veces, y llorábamos. Sí, pero... Yo creo que es... Que no hay necesidad de volver para volver. Yo creo que... Yo nunca perdí a mi país. Mi país nunca me perdió. En la medida que yo... En cada concierto, casi el 50% de música peruana, y en mi casa con comida peruana, pues es que me has perdido tu país. Y estoy en contacto permanente con mis amigos, con mi gente. Entonces nunca has perdido un país. Lo que pasa es que reconoces que los espacios para difundir tu cultura a veces son más importantes afuera que adentro. Yo creo que la música peruana se está conociendo. Ahora, por ejemplo, que soy Brasilia, voy a París, voy a cantar. El 17 de octubre, lo voy a España, lo voy a Calverti. Voy a estar una semana en Holanda dando cuatro conciertos. Y estoy aquí en Venezuela y mañana estaré en Colombia. Y la medida que yo salga cantando mi música. En esa medida, creo que estoy contribuyendo mucho más a que por lo menos uno de los aspectos de la cultura de mi país que es la música se difunda. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor momento? ¿O todavía no ha llegado ese mejor momento? ¿Lo estás esperando todavía? No, no, estoy en un estupendo momento, pero no sé si el mejor. Mira, lo que pasa es que yo mi carrera no la he planificado para que tenga pincos, ni para que tenga primeros lugares en los rankings, ni para que yo venda un millón de copias de discos. Mi mejor momento son todos estos grandes momentos que yo voy acumulando en mi alma y que me van haciendo crecer. Mi gran momento es el de mi crecimiento.